Un refugio que les da la oportunidad a perros callejeros que han sido abandonados o maltratados. Este lugar comenzó a funcionar en el 2009. Desde entonces, a base de mucho amor, sanan cualquier secuela que puedan tener estos caninos. Porque ellos no vienen con su plan profilático, vienen de la calle, vienen sin defensas, vienen débiles, sin comer. Con problemas de piel, desnutridos, todo ese tipo de cosas nosotros tratamos de superarlas a pura donación, a puro amor. El proceso es, desde que el perro entra al santuario, se da lo que es la recuperación, desparasitación hasta todas sus vacunas, mientras no es adoptado. Entonces, ya cuando el perro está totalmente recuperado, aprende a socializar con otros perros, con humanos. Han rescatado cientos de perros. Promueven el apadrinamiento quienes asumen el costo de alimentación y salud de los perros. Al mes se estorrona los 25 dólares. Y la principal alternativa es la adopción de perros criollos para erradicar la discriminación. Mira, satisfactorio es cuando nos mandan fotos de los perritos adoptados ya con su familia, ya con sus vacunas, con su plan profilático que siempre le han seguido, que los llevan a visitar a las otras familias. O sea, eso para nosotros es una adopción exitosa. Paola Fuentes es amante de los caninos y después de conocer la labor de Urban Dog Sanctuary, decidió darle amor familiar a Kofi, quien estaba abandonado y perdió un ojo por una infección. También a Elton, quien tiene 15 años de edad. Pero detrás de eso hay una historia. Las limitantes. Elton es ciego. Elton viene de una situación de abandono. Entonces, Elton venía lindo porque es un perro noble. El santuario entrega a los perros ya rehabilitados. Pero siempre con esa búsqueda incesable de amor en donde viene el hogar y tiene también que tomar riendas de liderazgo, educar. Asegura que la adopción de estos perritos le ha cambiado la vida a ella y a su esposo. Kofi ha venido a equilibrarnos también porque es la bebé de la casa, es linda, es amorosa, es un ser muy especial. Le fascinan los niños. Entonces, al ver a los cuatro integrados en mi casa, que para mí es un regalo de Dios, pero es pequeña, yo digo, no hay limitantes para darle hogar a los perritos. Urban Dog Santuary, después de encontrarle un hogar a cada uno de sus caninos, le da seguimiento en escuelas de entrenamiento para los perritos, hospedajes y salen de viaje, lo que tienen un precio simbólico que ayuda a la sostenibilidad del santuario que es sin fines de lucro. Si usted quiere adoptar a un peludito, búsquelos en Facebook como Urban Dog Santuary o visítelos en el kilómetro 21 y medio de la carretera al Boquerón, estos cachorritos están listos para conocer el verdadero amor familiar. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.